A la leyenda, tengo a la leyenda acá, al lado mío, es un honor presentar a los fabulosos Cadillacs. A mediados de los 80, nace uno de los grupos argentinos más influyentes de la música latinoamericana, los fabulosos Cadillacs. Nos conocemos desde que somos chicos. Teníamos como muy punquitos y teníamos la cabeza así. Escuchábamos a Scal, nos encantaba. Había que hacer algo. Con letras combativas y un novedoso mestizaje de estilos, se convirtieron en embajadores de la identidad latina y redefinieron al rock en español para siempre. Reggae, Scal, Trash, Carcore. La energía de rock, lo que maneja también una cosa étnica. El éxito, así como viene, se va. Lo que no quiero que se vaya es la música. En su avanzada de conquista, lograron traspasar las fronteras de su país y en poco tiempo tomaron por asalto los oídos de todo el mundo. El mejor video latino del año 1994. Vamos a hablar de los Grammys. Los fabulosos Cadillacs. Y ahí todo cambia. Eso no sé si es bueno o malo en realidad. Lo que no sé. Eso no está más. Eso se murió. Cuando se cierren la puerta, se abren otros. Sí, para adelante. Esa es gente grande. Con más de 20 años de trayectoria y un repertorio de inmortales signos como legado, regresan para seguir haciendo vibrar al mundo al ritmo de su música. Hoy, la leyenda continúa.